Hoy es 4 de julio, día de la independencia norteamericana. Más allá del orgullo patriótico, esta festividad llega a España con todo el sabor de la gastronomía yanqui. Hamburguesas, maíz, brownies, pero también platos más elaborados y menos conocidos como ensalada de patatas o tarta de nueces de pecan. José Luque, chef del Hotel Intercontinental, es una de las personas que hace posible a través de sus hamburguesas que un pedacito de Estados Unidos se traslade a España. Es carne de solomillo, picada, estas sí son todas picadas a cuchillo, aproximadamente unos 180-190 gramos de carne, un poco de cebolla, lechuga, tomate y bacon. La maquinaria hollywoodiense ha dado fama mundial a esta fiesta que ha conseguido despertar la curiosidad de muchos españoles, tal y como ha explicado a EFE Agro, Dana Knowles, propietaria de la cadena de tiendas Taste of America. Cada vez saben un poco más, sí, es verdad, pero es verdad que viene mucha curiosidad, les gusta que les aconsejamos, les damos recetas, les damos ideas para celebrar en casa, pues no solamente el 4 de julio, sino barbacoas en general. Los detalles son muy importantes. De los vasos de plástico a los nachos, todo tiene el emblema de las populares barras y estrellas norteamericanas. Pasado el 4 de julio, la fiesta puede continuar, trasladando el genuino sabor americano de las barbacoas a cualquier otra fecha. Pasado el 4 de julio, la fiesta puede venir a la puta masca.